Muy buenas a todos, soy EvilSmile, y hoy os traigo la respuesta a uno de los enigmas que más han circulado en los últimos días, tras la salida del tráiler de House of the Dragon. ¿Dónde están los Stark? ¿Fueron unos cobardes resguardándose en la madriguera como si fueran cachorros de lobo? ¿O realmente participaron en la famosa Danza de los Dragones? Acompañadme en esta increíble historia, porque hoy conoceréis las aventuras de los lobos del invierno. Acompañadme en esta increíble historia, y hoy os traigo la respuesta a uno de los lobos del invierno. Debemos remontarnos al año 129 después de la conquista, el fatídico año en el que comenzó una de las mayores guerras civiles entre los Targaryen, la que más tarde sería conocida como la Danza de los Dragones y que enfrentaría al Bando de los Verdes, con Aegon II a la cabeza, y al Bando de los Negros, con Rhaenyra Targaryen como pretendiente al Trono de Hierro. Así pues, ambos bandos intentarían granjearse el favor de las demás casas de Poniente, para que les prestasen su apoyo en la guerra. De esta forma, Yakaerys Velaryon, hijo de Rhaenyra, voló en su dragón Bermax hacia el norte para ganarse el apoyo de la Casa Stark de Invernalia, o Winterfell, para la causa de su madre, en el que sería conocido como el Pacto de Hielo y Fuego. El príncipe de Rocadragón llegó a Invernalia con el otoño bastante avanzado. Las nieves cubrían copiosamente los campos, y Lord Cregan Stark llevaba a cabo los preparativos para el invierno venidero, pero pese a todo, proporcionó a Yakaerys una cálida bienvenida. Se dice que la nieve, el viento y el frío sulfuraban a Bermax, por lo que el príncipe no se demoró mucho tiempo allí. El gran maestro Munkun menciona que Cregan y Yakaerys congeniaron de inmediato, pues al señor de Invernalia el joven príncipe le recordaba a su hermano menor, muerto 10 años atrás. Bebieron juntos, cazaron juntos, se entrenaron juntos y sellaron un juramento de lealtad con sangre. Hongo, o champiñón según desde donde me escuches, era un bufón de la corte que tenía otra visión en la que se menciona que el príncipe se quedó prendado de una niña lobo. La hermana bastarda de Cregan Stark. Pero no parece tener mucha veracidad esta historia, al igual que tampoco parece tener veracidad la historia de que el dragón Bermax, en su estancia en las criptas de Invernalia, pusiera una anidada de huevos, pero eso es otra historia. Lo que sí sabemos es que Cregan Stark y Yakaerys Velario alcanzaron un acuerdo, y firmaron y sellaron el compromiso que fue llamado el Tratado de Hielo y Fuego. Al igual que muchos pactos habría de sellarse con un matrimonio. Según las condiciones del acuerdo, la primera hija del príncipe viajaría al norte al cumplir los 7 años para educarse como pupila de Invernalia hasta que tuviera la edad necesaria para casarse con el heredero de Lord Cregan, uniendo así la casa Stark con los Targaryen. Sin embargo, sabemos que esa no sería la primera vez que esto ocurriese. Lord Cregan Stark, el cual se merece un vídeo aparte contando su historia, pues para mí sin duda alguna es el mejor miembro de la casa Stark en toda su historia, tras el pacto de Hielo y Fuego enviaría, en consecuencia, a la nada desdeñable cifra de 2.000 norteños veteranos y curtidos en batalla, cuya finalidad, y sabiendo que el honor les obligaba, era morir por la reina Rhaenyra en batalla, mientras él comandaría un gran ejército norteño de más de 10.000 hombres, pero el cual tardaría en marchar hacia el sur. Durante la danza, la Casa Lannister, la cual sería siglo después el mayor enemigo de la Casa Stark, salió en la guerra con el Bando de los Verdes, y partió con una gran hueste de soldados desde Occidente hacia las tierras de los ríos. Los Lannister, tras una victoria contra los Señor de los Ríos, proseguían su implacable avance hacia el este de las tierras ribereñas. Sin embargo, no eran conscientes del horror que se les avecinaba. Como el soplo de los fríos vientos del invierno caúllan desde el norte, los Lannister vieron la figura de 2.000 norteños salvajes, que enarbolaban el pendón acuartelado de la reina Rhaenyra. A su cabeza marchaba Roderick Dustin, Señor de fuerte túmulo, un soldado tan canoso y decrépito que los hombres lo llamaban Roddy el Ruinoso. Su ejército estaba compuesto por canosos barbudos con viejas cotas de malla y pieles harapientas, todos ellos guerreros sumamente experimentados y todos a caballo. Se hacían llamar los Lobos del Invierno. Hemos venido a morir por la reina Dragón, diría en una ocasión Roddy el Ruinoso. Roddy y sus Lobos del Invierno se habían unido a otros señores de los ríos, comandando un ejército que, suma, superaba fácilmente los 3.000 soldados, dispuestos a morir por la reina. Desde el sur llegarían los supervivientes de la primera victoria de los Lannister. De esta manera, atrapado entre ambas fuerzas enemigas, el comandante de los Lannister, Ser Lefort, dudaba sobre a cuál acometer, por miedo a que la otra los atacara por la retaguardia. Así, se puso de espaldas al lago, se atrincheró y envió cuervos al príncipe Aemond, que se encontraba en Harrenhal, para pedirle ayuda. Aunque una decena de aves alzó el vuelo, ni una sola llegó al príncipe, ya que Rob Ríos el Rojo, un bastardo de la casa Blackwood, considerado el mejor arquero de todo Poniente, las derribó una por una. Al día siguiente, llegaron más soldados del bando de los negros, por lo que, con las cifras incrementadas por la reciente leva, los hombres de la reina acordaron que ya era hora de acometer. Y tal y como diría Roddy el Ruinoso, más vale acabar con esos leones antes de que lleguen los dragones. Al día siguiente, nada más rayar el alba, la batalla en tierra más sangrienta de la danza de los dragones daría comienzo. En los anales de la ciudadela se conoce como la batalla de la orilla del lago, pero para los que vivieron para contarla, fue siempre la carnada para peces. Acometidos por tres lados, los occidentales se vieron empujados vara a vara, pulgada a pulgada, hacia las aguas del ojo de dioses. Centenares murieron por la espada mientras bregaban en los cañizares. Cientos más se ahogaron tratando de huir. Al caer la noche, ya habían muerto más de dos mil hombres, entre ellos muchos nobles de ambos bandos. Las huestes de los Lannisters resultaron destrozadas y masacradas, pero a tal precio que el joven Ben Blackwood, de tan solo once años, sollozó al ver las pilas de cadáveres. Las pérdidas más gravosas la sufrieron precisamente los norteños globos del invierno, ya que habían suplicado el honor de encabezar la cometida y habían cargado cinco veces contra las filas de lanzas de los Lannister. De los dos mil norteños que viajaron al sur con Lord Dustin, solo sobrevivieron poco más de seiscientos. Habría más batallas, algunas más importantes que otras, si bien tales encuentros nunca tuvieron la impronta que la gran batalla de la ribera del ojo de dioses, la famosa carnada para peces. Ahora pensaréis, ¿qué fue de los lobos del invierno? ¿Tras la ardua victoria viajaron de nuevo al norte con sus familias? ¿A su hogar? La respuesta la tendría Ser Criston Cole, el Hacedor de Reyes, a no mucho tardar en el mismo haciago año 130 después de la conquista. Ser Criston Cole partió con un ejército de tres mil seiscientos hombres para dirigirse al sur. Sin embargo, durante la travesía sufriría una guerra de guerrillas que mermaría su ejército, sobre todo al no contar con el apoyo aéreo de Aemon Targaryen a lomos de su dragón Vhagar, el dragón más grande que quedaba tras la muerte de Valerion, el Terror Negro. Así pues, antes de ser Criston Cole, se presentó un ejército tan fiero como experimentado que Criston Cole lo tuvo claro con tan solo un vistazo. ¿Quiénes son? preguntó un escudero al presentarse al adversario, ya que no portaban más blasones que lo de la reina Rhaenyra. Nuestra muerte, respondería Ser Criston Cole. Tras observar a sus rivales, pues el enemigo estaba descansado y bien alimentado, contaba con mejores monturas y armas y se encontraba en terreno más elevado. Mientras que por otro lado, sus hombres ya daban tras pies, estaban enfermos y descorazonados. Ser Criston Cole pidió una bandera de tregua y se adelantó a fin de parlamentar. Tres hombres descendieron de los riscos para reunirse con él. Ser Garibald Grey, Pate de Hoja Luenga, el Mataleones, y como no, nuestro Roddy el Ruinoso, que portaba las cicatrices sufridas en la carnada para peces. Si rindo mis pendones, ¿nos prometéis nuestras vidas? Preguntó Ser Criston Cole a los tres. Ser Garibald se adelantaría diciendo, hice una promesa a los muertos, les dije que les erigiría un septo con los huesos de los traidores. Aún no cuento con bastantes, de modo que, si debe haber batalla aquí, respondió Ser Criston, muchos de los vuestros morirán a sí mismo. El norteño Roderick Dustin se rió ante tales palabras y luego repuso, a eso venimos, ha llegado el invierno. Es hora de irnos. No hay mejor modo de morir que espada en mano. Como os plazca, dijo Ser Criston desenvainando la espada. Podemos empezar aquí, los cuatro, yo solo contra los tres. ¿Creéis ser bastantes para que haya combate? Quiero tres más, dijo Haluenga el Mataleones. Y en las montañas, Rob Ríos, el Rojo, y dos de sus arqueros alzaron los arcos largos. Tras flechas volaron, atravesaron el campo y alcanzaron a Ser Criston Cole en el abdomen, cuello y pecho. No iré trabas sobre lo valeroso de vuestra muerte, Hacedor de Reyes. Contáis decenas de miles de muertos en vuestro haber. El Mataleones le estaba hablando ya a un cadáver. La batalla que llegó a continuación fue una de las más desequilibradas de la donza. Lord Roderick se llevó un cuerno a los labios y tocó a carga, y los hombres de la reina descendieron gritando de los riscos, encabezados por los lobos del invierno, con sus melenudos cabellos norteños y los caballeros con sus destreros acorazados. Al ver a Ser Criston Cole muerto en el suelo, los hombres que lo habían seguido desde Harrenhal perdieron la presencia de ánimo y huyeron, abandonando los escudos en su estampida. Sus adversarios le dieron caza y los masacraron por centenales. Después se oyó decir a Ser Garibald lo de hoy ha sido una carnicería, no una batalla. Por lo que Champiñón, el bufón de la corte, tras enterarse, denominó el combate el baile de los carniceros. Y así se conoce desde entonces. La última vez que los Stark con sus lobos del invierno participarían activamente en la danza de los dragones fue en la batalla de ladera. Una ciudad que por aquel entonces albergaría aproximadamente a un total de 6.000 soldados fieles a la reina Rhaenyra, entre los que se encontrarían los lobos del invierno, con Lord Roderick aún a la cabeza. Pese a la gran suma de efectivos, sus números no eran ni de lejos suficientes contra las fuerzas de los Hightower. Y mucho menos si contamos con la traición de dos jinetes de dragón que se pasaron al bando de los verdes en mitad de la batalla y de los cuales hablaremos en otra ocasión. Al comienzo de la batalla de ladera, 6.000 negros lucharon contra las tropas de Lord Ormond Hightower, pero sus arqueros apretaron sus filas y la caballería pesada enviada por los negros se tuvo que retirar a la ciudad. Cuando la mayor parte de los supervivientes estuvo a salvo dentro de los muros, Roddy el Ruinoso y sus lobos del invierno salieron por última vez por un portillo profiriendo sus aterradores gritos de guerra norteños, mientras rodeaban en el flanco izquierdo de la hueste de asedio. En el caos subsiguiente, los norteños abrieron paso a través de un enemigo que lo superaba en número en 10 a 1 hasta llegar a donde se encontraba Lord Ormond Hightower a lomos de su caballo de guerra. Cantan los trovadores que Lord Roderick estaba ensangrentado de pies a cabeza con el escudo astillado y el yelmo partido, si bien tan ebrio de batalla que ni siquiera parecía sentir las heridas. La adrenalina corría por sus venas. Cuando Ser Bryndon Hightower, primo de Lord Ormond, se interpuso entre el norteño y su señor feudal y le rebanó el brazo del escudo por el hombro con un solo y terrible tajo de su alabarda. Sin embargo, el indómito señor de fuerte túmulo se revolvió y con su furia norteña mató tanto a Ser Bryndon como a Lord Ormond antes de fallecer. Así, llegaban a su fin los lobos del invierno. Aquellos dos mil valientes que partieron tan lejos del hogar con una promesa que cumplir, morir por su reina. Con el líder de su manada ensangrentado, con la espada en la mano y con una sonrisa en los labios, los lobos del invierno recibieron lo que ellos conocen como una buena muerte. Pasó el tiempo, la danza de los dragones estaba a punto de concluir, pero los Stark tendrían aún un papel importante, quizás el más importante de todos, un momento del que hablaremos en otro vídeo. había llegado la hora decisiva, había llegado la hora del lobos.